Música Queridos hermanos y hermanas, del Evangelio de San Luca, después de la aparición de Jesús a las santas mujeres, se nos dice, El mismo día, dos de ellos, de los apóstoles, iban a una aldea llamada de Maús, que estaba distante de Jerusalén, setenta estadios, y conversaban entre sí de todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras comentaban y discutían, Jesús mismo se puso en camino con ellos, pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Y les dijo, ¿Qué conversabais o qué conversación llevaban en el camino mientras iban caminando? Y se detuvieron entristecidos, y uno de ellos, de nombre Cleofás, le dijo, ¿Eres tú el único furastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y él le dijo, ¿Qué ha pasado? Y le contestaron, Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, delante de Dios y ante todo el pueblo, como los príncipes, los sacerdotes, nuestros magistrados lo entregaron para que fuera contra la muerte y lo crucificaran. Sin embargo, nosotros esperábamos que él sería quien redimiría a Israel. Pero, con todo, es ya el tercer día el de que han pasado estas cosas. Bien, es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado porque fueron al sepulcro de madrugada y al no encontrar su cuerpo vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles, los cuales les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como dijeron las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, Oh, necios y tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo pareciera estas cosas y así encontrara su gloria? Y comenzando por Moisés y por los profetas, les interpretó todas las escrituras en lo que se refería a él. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y les hizo a demanda y continuar adelante. Pero le retuvieron diciendo, Quédate con nosotros porque ya está anocheciendo y va a caer el día. Y entró para quedarse con ellos y estando junto a la mesa tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron a nosotros, No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Y al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a los que estaban con ellos que decían, El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban lo que había pasado por el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Es un pasaje muy conocido, queridos hermanos, de los discípulos de Maús. Pero nos tiene que servir para darnos cuenta de que el anuncio de Cristo siempre viene precedido de dificultades, de dolor. El Señor había, entre comillas, fracasado. Había muerto en la cruz, había sido enterrado. Se había producido la dispersión de la mayoría de los discípulos. Y estos ya volvían, vamos a decir, a su ciudad, que era no muy lejos de Jerusalén, desolados, pensando, no resultó. Ya en la historia de Israel había habido otros intentos de personas que decían ser el Mesías que no habían resultado. Habían terminado incluso en baños de sangre. Pero ahora iba a ser distinto. también nosotros muchas veces, queridos hermanos, vamos de vuelta desolados. También en las circunstancias actuales en que estamos, mucha gente siente una cierta desolación que tiene varios componentes. Uno de ellos incluso es pensar que el Señor nos ha dejado abandonados. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué se permite esta pandemia? ¿Por qué deja que mueran personas inocentes? Y algunas veces se mira con cierto recelo, aunque con respeto, esta actitud. Y nos falta quienes incluso, como hemos comentado en otras ocasiones, piensan que estas pandemias y situaciones que vivimos son una especie de castigo de Dios. Y se acuerdan del Antiguo Testamento, se acuerdan de las ciudades que fueron destruidas o del diluvio, etc. Puede haber en nosotros desolación, la vía en estos discípulos. Y caminaban cabizbajo y se les aparece el Señor. Y se pone a caminar con ellos y ellos a caminar con Él. En esto consiste la vida cristiana, en encontrarse con Jesús o Él que no se encuentra en nosotros y caminar con Él. Y así entonces todo adquiere su verdadera perspectiva. Estos hombres relataron a este forastero que se les hacía, vamos a decir, leso qué ha pasado. Y les relatan todos los acontecimientos que han pasado como diciéndole cómo tú no te has dado cuenta y el Señor le da vuelta a sus argumentos y les muestra que todo aquello que ha pasado debía pasar y era parte del camino de la redención. y esto que está pasando hoy día queridos hermanos aquí en nuestra patria en el mundo entero también es parte del camino a la redención. Es el encuentro de muchos de nosotros con el Señor Jesús en el camino de la desolación que nos llevaba a Emmaus, que nos llevaba a apartarnos de aquel momento esencial de la congregación que Cristo había hecho de sus apóstoles y de sus discípulos de las santas mujeres para el anuncio del reino. Por eso de este momento que estamos viviendo va a salir algo importante, va a salir una nueva fuerza, una nueva energía que viene de Dios para mostrar al mundo que la única manera de comprender todo lo que sucede, lo que pasa, lo que acontece solamente puede comprenderse si vamos caminando junto con Jesús y Él nos alumbra a nosotros con su gracia y nos explica las Escrituras. Pienso que estos momentos que vivimos son momentos en que muchas personas volverán al Señor de distintas maneras. Algunas volverán a lo más habitual que son las prácticas de los sacramentos, la vida. Otras volverán en sus familias, se reconciliarán. Todos volveremos a mirar al cielo. Y esta Semana Santa tan especial justamente vivida en medio del coronavirus, precisamente la semana más difícil según lo que dicen esta semana de entrada del mes de abril y hasta finales de abril la semana más difícil serán precisamente la semana más luminosa. Piensa un poco, seamos humildes, dejemos que Dios actúe, dejemos que nos explique las Escrituras como hicieron los discípulos de Maús que primero pusieron su argumento como de reproche pero después aceptaron con alegría y solamente y al partir el pan se dieron cuenta que era el Señor y volvieron corriendo a anunciarle a los hermanos, a los apóstoles, a las santas mujeres es cierto, el Señor ha resucitado. También de este momento difícil que vivimos va a salir una resurrección pero tienes que dejarte que el Señor se te acerque y te explique las Escrituras. Pidámosle a la Madre de Dios que nos ayude a comprender esta pedagogía divina que Dios está ocupando con el mundo y con cada uno de nosotros para así cada uno de nosotros hacernos discípulos misioneros de Jesús anunciarlo con nuestra vida con nuestro ejemplo y con nuestra palabra y que este momento de desolación que pueda estar pasando mucha gente sea el momento que precede a la gran consolación de haber encontrado el Señor Jesús.